Llegamos al Tolima, a nuestra tercera parada de misión TIC 2022 y acá estamos en búsqueda de esos 100.000 programadores que van a ser parte de nuestra misión. Nuestra tarea está cumplida en la medida en que hemos llegado hasta aquí con todo el deseo, con todo el amor, con todo el cariño y todo el compromiso para que ustedes puedan conocer de esta gran iniciativa que tendrá la oportunidad de cambiar de la vida a muchos colombianos en el país. Este es un proyecto que se vuelve fundamental, que se vuelve inspirador, que se vuelve un regalo para la vida. Y ahora estamos teniendo la posibilidad de que nuestros chicos en los colegios salgan con un estudio en programación que les permita entrar a mejores universidades, que les permita estar trabajando mientras estudian su universidad. Contamos con todos ustedes, esperamos poder volver y que no sean 5, sino más de 100 las personas que estén vinculadas. Les doy la invitación para que ustedes entren y se informen más. ¡Misión 322!